Ya chicos, aquí tenemos otra vista del Estrecho de Magallanes en su plenitud. Estamos en un acantilado, en un sector que seguramente los muchachos de acá que fundaron este fuerte venían mucho, me imagino, porque es muy lindo el sector, de pura roca, nos tocó con un bonito sol hasta esta hora. Nosotros ya estamos instalados en la ciudad de Punta Arenas hasta el domingo. Mañana partimos al Parque Torres del Paine a conocer Punta Arenas Natales, Natales Torres del Paine y hacer las bases del Torre del Paine. Y eso es lo que les comento desde acá. Este es como un pequeño sector donde hay una tarima para poder ver todo el Estrecho de Magallanes que lo tienen aquí frente. Al frente, se supone que está nublado, pero está Tierra del Fuego, ahí al frente, ya. Ahí tenemos el barco que les comentaba, que está cruzando en este minuto el Estrecho de Magallanes. Vamos a hacer una... Miren, ese es el Fuerte Bulnes, chicos. Voy a intentar grabarme a mí mismo, pero es un poquito difícil. Vamos a ver si salgo. Pero bueno, eso chicos, aquí estamos en el Fuerte Bulnes. Un saludo para todos. Gracias a los que ven mis videos, gracias. A mí me gusta hacer esto. Lo encuentro muy entretenido para mí. Siempre me gustó la historia, la arqueología y los viajes. Así que estoy... Técnicamente estoy en mi salsa. Un saludo, chicos. Gracias.